Chiapas. Brigadistas de Chiapas rociaron insecticida a integrantes de la caravana migrante en la comunidad de Huxtla. Los migrantes centroamericanos permanecían, en su mayoría, sentados en la calle, cuando llegaron los fumigadores a rociar el gas. El acto fue para evitar contagios de dengue y enfermedades transmitidas por moscos, según un video difundido por Pie de Página y Chiapas Paralelo. El video causó polémica porque entre los afectados había bebés. Lo que se me hizo ofensivo es que justamente pasan por la orilla donde está la gente, dijo uno de los migrantes. Momentos después del encuentro entre Almohadilla Caravana de Madres y Almohadilla Caravana Migrante en Huxtla, brigadistas de Chiapas fumigaron a los migrantes para evitar contagios de dengue y enfermedades transmitidas por moscos. Sigue nuestra cobertura conjunta con arroba página pic.twitter.com barra g3xctirn, Chiapas Paralelo, arroba Chiapas Paralelo, october 24, 2018 Travesía con inconvenientes desde su llegada a México. Algunos migrantes han tenido que sufrir varias incidentes en su aventura hacia Estados Unidos. Apenas ayer publicamos el caso de un grupo que prefirió irse por Tabasco, que fue víctima de un asalto y dos mujeres fueron violadas. Sumado a ello, el lunes un joven migrante murió al caer de un tráiler en el que estaba montado en el trayecto entre Tapachula y Huxtla. La grande Elena Lourdes Urbina vive un drama pues extravió a su hijo y su nieto. La mujer hondureña que la Policía Federal la separó de sus familiares. Ocurrió el pasado viernes cuando la caravana ingresó a México. Sancionarán a quienes fumigaron la Secretaría de Salud de Chiapas informó que la fumigación fue incorrecta. Dijo que se realizó sin respetar el procedimiento y los protocolos que establece la normatividad. La Secretaría agregó que el líquido que esparció en el sitio no es tóxico para el ser humano, y se usa para el control del zancudo transmisor de dengue, chingungunya y zika. En un comunicado, la dependencia estatal dijo que se inició un procedimiento administrativo contra el personal de vectores, que procedió a realizar la nebulización, en los corredores de la presidencia municipal y aceras de los alrededores, donde dormían los extranjeros. ¡Gracias!